AENA apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital. Cuando estuvimos planteando la estrategia de transformación digital, decidimos que el sistema de guiado era el mejor valorado entre todas las propuestas que había para mejorar la experiencia del pasajero. El papel de la geolocalización en interiores es muy importante ya que necesitamos una localización muy precisa. En Carto y en el mundo geo teníamos controlado el mundo exterior y nos faltaba la parte interior. AENA ha pretendido implementar un sistema de posicionamiento con poca infraestructura hardware. El algoritmo de SITUN utiliza una gran variedad de señales a su alcance. Por lo tanto, la instalación de baliza beacon ha sido la mínima. Para un aeropuerto tan grande como el de Madrid, hemos utilizado tan solo 800 beacons. El sistema tenía que cumplir tres requisitos fundamentales. El primero era poder guiar al pasajero entre dos puntos de interés dentro del aeropuerto. El segundo, tener que cumplir con todos los criterios de accesibilidad. Es decir, que cualquier pasajero en movilidad reducida pudiera utilizar este servicio. Y el tercero era que nos diera un tiempo aproximado entre dos puntos de interés. AENA Maps surge con el objetivo de mejorar la experiencia de pasajero durante su tránsito por los aeropuertos de AENA. La app tenía que ser clara, intuitiva y de diseño muy atractivo. El sistema proporciona al usuario su posición en tiempo real, guiándole hasta un punto de interés y calculándole el tiempo de la ruta. Una funcionalidad del sistema de guiado es el Geofence. Es decir, permite crear geovallas o polígonos y cada vez que un pasajero pase por esos polígonos, le puedan saltar notificaciones tanto comerciales como operativas. Este proyecto ha sido un gran caso de éxito porque se ha implementado en siete aeropuertos. El sistema también permite, mediante una API, poder incorporarlo a otros sistemas del aeropuerto, como por ejemplo servicio de limpieza, seguridad o mantenimiento. Estamos agradecidos a Telefónica y AENA por invitarnos a ser parte de este proyecto único. Os invitamos a que en vuestra próxima visita descarguéis la aplicación de AENA y así podéis encontrar vuestro destino con mayor facilidad. Gracias.